Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. Bright, Winnie y Winnie van rumbo a Kuala Lumpur al concierto de los F4. Sin embargo, Winnie's, lo que todos estábamos esperando era ver a Bright y Winnie en el aeropuerto, ya que nos encanta verlos juntos. Desafortunadamente pasó un suceso nada agradable en donde incomodaron a Bright y también golpearon a Winnie. Antes de continuar con este video, no olviden por favor suscribirse a este canal en donde subo contenido de leche y dori. Honestamente Winnie's, todo era felicidad de ver a Bright y Winnie en el aeropuerto, porque los chicos estaban realmente íntimos. Sabemos que los chicos pues siempre son íntimos, pero esta vez sí se estaban susurrando en el oído y en las fotografías que los fans compartieron se les miró muy felices juntos, pero con esa pizca de complicidad que solo Bright y Winnie saben qué es lo que estaban hablando o qué era lo que los estaba haciendo tan felices. Y saben qué? Se me hace muy bonito ya que se nota que Bright y Winnie estaban en su propio mundo. Por supuesto, los podemos ver sonriendo los dos juntitos, ellos solos y por supuesto decirse cosas que los fans pagaríamos 10.000 pelucas para saber lo que se estaban diciendo. Demasiado íntimos y sutiles los toques de Bright y de Winnie. Desafortunadamente Winnie's no todo fue color de rosa al momento que los chicos estaban con los fans y es que sabemos que los fans en Tailandia generalmente son bastante respetuosos con el espacio personal de Bright y Winnie, Dew y Nani. Sin embargo Winnie's en esta ocasión no se dio esto. Sabemos que Bright y Winnie, Dew y Nani se toman el tiempo para convivir con los fans, se dan el puño, las manos e incluso los chicos toman los celulares de los fans para tomarse fotos y videos con ellos. Esto Winnie's lo hacen simplemente para pues darle algo a los fans porque los fans van desde muy temprano para poder verlos. Pero yo creo Winnie's que hay límites de lo que podemos y no podemos hacer como fans. Lo que hizo esta fan en todos los aspectos posibles está incorrecto. Sabemos que como fans deseamos ver a Bright y Winnie y poder hablar con Bright y Winnie, pero en varias ocasiones ellos nos han dicho que por favor aprovechemos los fan meeting y los eventos. En el caso de los fans tailandeses por supuesto, lloro en internacional, pero Bright y Winnie siempre hacen la invitación de que si los quieren conocer pues vayan a los eventos, ahí ellos van a platicar muy ameno, muy lindo, etc. Esta fan estaba en la línea de los fans que estaban agachados con sus teléfonos tomándoles videos y fotos a Bright y Winnie y ahí estaba también Dew y Nani. Pero esta fan rompió todo el protocolo y literalmente se acercó a Bright a hablarle a Bright cuando todos los fans estaban respetando el hecho de no acercárseles a ellos. ¡Bright! 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 Como podemos ver, todos los demás fans estaban respetando el hecho de no incomodar el espacio personal de los chicos. Sin embargo, esta fan no solamente entra a la escena, incomoda el espacio de todos, sino que incomoda a Bright. Bright amablemente se despide de ella y le dice que se regrese a la escena. a donde estaba con los demás fans, pero esta fan lo ignora y le sigue hablando al oído. Y en eso, Winnie, como Win estaba en el sector, en el parámetro, esta fan retrocede y golpea a Win. Y cuando ella golpea a Win, ni siquiera se disculpa. Es como que le vale que golpeó a Win y sigue incomodando a Bright. Sin embargo, pide el rescate, entra a la escena y le pide que se regrese a su lugar. Definitivamente, un momento muy, muy incómodo tanto para Bright, para Win, para Bill y para Nani. Porque hay que recordar que ellos son humanos y ustedes se imaginan que alguien de la nada se acerque a ustedes a querer hablar con ustedes. No importa si son famosos, pero hay límites. Hay límites, sobre todo, que ellos no llevan seguridad. Entonces, ellos confían en sus fans, que son fans van a acatar las indicaciones previas. Y no hacer este tipo de actos porque solo incomodan a los chicos y también molestan a los fans. Porque las demás fans estaban expresando su molestia en las redes sociales. Y definitivamente sí, porque esta chica estaba incomodando a Bright. Y también golpeó a Win y no le importó que incomodó a Bright y que golpeó a Win en el afán de querer platicar con Bright. Pero bueno, Winis, afortunadamente, como les dije, pide al rescate y al final todo salió muy bien. Pero los fans tailandeses están esperando la disculpa de esta fan. Ustedes que piensan al respecto, si creen que se pasó. Honestamente, yo creo que sí se pasó por el hecho de incomodar a Bright y golpear a Win, pero los quiero leer en sus comentarios. Pero Winis también felices de que Bright y Win vayan ahorita a su próximo concierto de los F4. Que todo sea un éxito para ellos y que nuestros bebés lleguen con bien. Espero que les haya gustado este video. No olviden, por favor, suscribirse a este canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Darle like y comentar. Yo soy Vimajo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.